Final. Pero tú, ¿no te diste cuenta que estaba ahí? Porque el plato con botas se ríe en la cara de la muerte. ¿No? Pero ahora no te veo reír. Acá mi retórica, mi poética, ni teóricamente. En otra forma, elegante, soy la muerte. Sí, mas ya he perdido por ti, dando contas. ¿Sabes? No sé muy bien a todos. La sola idea de nueve vidas me parece absurda. Y tú no valoraste ninguna de ellas. Así que, ¿por qué no nos hacemos un favor ni como la última? Ahora... ¡Esto es! ¡No digas! ¡No me calmo! ¡Viva el papel! ¡Adelante, sal conmigo! Será más divertido para mí. Amor. ¡No. ¡No! Amor. 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 Gracias.